Un interesante escenario que estamos viviendo, más allá de los desafíos que impone la macroeconomía nacional, que son claros de público conocimiento y no me voy a extender demasiado, quiero sí hacer hincapié en las oportunidades. Por un lado, observar el crecimiento de la hacienda, que más que recuperación, como ha señalado, por supuesto, es recuperación, pero me parece que también va un poquito más allá, es crecimiento. Aquí se está observando que la Patagonia va tomando un protagonismo en cuanto a la hacienda, a la cantidad de cabezas, también a la calidad, porque se está trabajando en conjunto con una mirada patagónica para lograr una genética pertinente, una genética adecuada al clima, a la realidad espacial que tenemos, a la geografía que tenemos, y se está logrando, creo, con una mirada de mayor integración entre las provincias patagónicas y también de un gran compromiso por parte de los productores. Así que allí, primera cuestión que vemos como una muy buena señal, ha sido un buen año y tiene esto reflejo en la cantidad de animales que tenemos hoy aquí y muy buenas perspectivas hacia adelante. Por el otro lado, quiero señalar la importancia del contexto internacional, porque a toda crisis también acompaña una oportunidad. Hoy tenemos una crisis mundial en materia energética, tenemos una crisis mundial en materia alimentaria y en ambos terrenos la Argentina puede tener un protagonismo mucho mayor del que ha tenido hasta ahora. En este caso, la producción de proteína animal es clave a la hora de pensar en la necesidad de alimentación que tiene el mundo y que imaginamos va a tener profundizada por esta crisis en los próximos años. Así que tenemos aquí también desafíos. El desafío de crecer, el desafío de seguir produciendo alimento para nuestros animales y el desafío de seguir ganando terreno en materia de la producción ganadera. Quiero destacar el trabajo en conjunto. Creemos que es necesario, lo hemos dicho, mejorar el diálogo, todas las instancias de diálogo y si hoy estamos aquí reunidos pensando cómo mejorar, pensando cómo crecer, es porque hemos encontrado mecanismos en Río Negro para bajar la confrontación, para que el campo y el gobierno y la ciudad estén integrados en objetivos comunes. La confrontación no lleva a ningún lado, no encuentra soluciones, no resuelve los problemas, no nos permitiría estar hoy tranquilos aquí recorriendo los puestos, mirando los animales, charlando sobre los desafíos que tenemos. Quiero reconocer también el trabajo que hace el Ministerio de Producción, el área de ganadería, para acompañar al productor con los créditos, con los consejos, con las reflexiones, con el intercambio de experiencias para ir incorporando tecnología, para incorporar genética. También tenemos al crear, integrando otro tipo de producciones, a veces ligadas al campo, otras veces no, donde los microemprendedores pueden llevar adelante sus emprendimientos, crecer también y aprovechar estas instancias para poder vender lo que producen. Gracias. 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 Gracias.